La Navidad, pero bueno, ¿qué pasó con la Navidad de los Nara? Los Nara, con un Icardi, es un nuevo refrán a partir de ahora, más solo que Icardi en Navidad. Allá en Turquía, sin un perro que le ladre. Acá, todo Wanda, en el Tigre, Nordelta, los padres juntos. ¿Cómo pasaron? Sí, a mí hay algo que me sorprende, me despista enormemente, que es que en las últimas horas, Wanda, por ejemplo, le likeó una foto a Icardi. Pero de psicópata lo ha... Que lo volvió a seguir en redes. Sí, eso sí. ¿Qué cuando decís? Muy raro. Pero esto, ¿cómo es? Es que dice elegante que lo que es mi amigo. Yo estoy muy perdida. No, no será para tenerlo controlado. Mientras tanto podemos ver las imágenes que estamos viendo en la pantalla a pleno. ¿No será para tenerlo controlado o para saber dónde estás? Porque la verdad, cuando alguien te empieza a psicopatear... Si cuando alguien te empieza a psicopatear así y te empieza a seguir, querés saber dónde estás... Como que no me suelto a Lex y no... No, no, pero para ver que no se mande ninguna, porque obviamente... Pero si estás separado, se pueden mandar todas. Este fin de semana empezó a surgir fuerte el rumor que Icardi podía llegar a venir a jugar a la Argentina, tira cosa que contamos acá hace unos días, que contamos que la gente de Neuls estaba buscando los datos y el teléfono. Pero bueno, tal vez si él viene acá, ella se va a ir para otro lado. Sí, le escapa, pero no... Bueno, ella hizo un vivo, ¿viste? Sí, ya la vamos a ver. Esa foto muestra también la presencia de Andrés y Nora Nara juntos en los festejos navideños de sus hijas. Hoy estaba también la querida Zairita, obviamente, siempre tan presente. Y esa, mirá la foto, los cuatro no están. Los cuatro, mirá, la foto original. Zaira, que ya está en Uruguay. Ajá, es cierto. Lo mejor, rápido. Se pone a Punta del Este con Nora y los chiquitos. Entonces lo agarramos a Andrés, estoy repitiendo un poquito. Ay, volví a ver. Sube, sube un poquito. Sube, sube. Sube, subiendo. Sube, un poquito de tutito de navideño. Un poquito de navideño. De este reencuentro hablamos con Andrés Nara, que obviamente... ¿No dice Nara? Porque viste que decía que volvían con un cari Nara. Después la ningunión cámara acá, viste, por el cari diciendo que sería un recogido. ¿Podrán volver Nora y Andrés? ¿Quién es tan en volver? ¿Qué ganas de volver? ¿No me dejes ir? ¿Quién es tan en volver? A mí me gusta también. A mí me tiene que volver. Yo quiero que vuelvan. Aparte él ahora es Chuck Norris, ese look nuevo que tiene, me encanta. Y ella también, más allá de que es hermosa, ahora tiene extensiones, tiene el pelo largo por la cintura. Es una Barbie. Es divina. Bueno, a ver qué dijo Andrés en exclusiva. Perdón, mi amor, perdón. Volverán las oscuras golondrinas. A Capistrano. Volverán las oscuras golondrinas. ¡Qué poeta! La poesía es lo tuyo, siempre fue lo tuyo. A ver qué dice Andrés Nara de este reencuentro. Se están como revinculando, creo que el otro día estuviste con tus nietas. Sí, no las conocía, yo no las conocía, sí. Vos ahora a ponerse al día. ¿Por qué viste después de tantos años? Vos sabés que ni bien nos vimos, parecía que nunca pasó ni una hora. Toda una vida estuvimos juntos y yo siempre estuve al lado. Pero pasaron bastantes cosas muy claves. Muchas cosas en el medio, pero a nosotros nos pasa día a día. Es un programa de locos, que no viven los naros, ¿me entiendes? Así que imagínate, es una tras otra. Se está uniendo la familia, ¿hay chance también de que haya un mejor vínculo con Nora ahí? Ya estamos bien con Nora de vuelta, el mismo domingo nos hablábamos, nos mandamos mensajes bien, bien. Tuvimos todo junto, que es muy raro. Porque estaba con Zaira, con los dos chicos, Wanda con los otros cinco. Bueno, pero viste que quizás las separaciones hacen que tengan que volver al padel. Tal cual, sí, bueno, nosotros estamos en un contexto medio complicado con Mauro, no tengo nada contra él, pero bueno, nunca nos llevamos. Con Mauro nunca nos llevamos. Mi afecto era más con Maxi y no tanto con él, pero no, no tengo nada contra él, para nada. Ahora, inclusive ser padre de mi nieta es fundamental. ¿Y qué opinas? Porque parece que están separados, viste, que van bien. No, no, están separados, sí, sí, están separados. Están separados, sí, sí, están separados. ¿No estás de acuerdo con eso? Sí, sí, bueno, sí, a ella le hace algo, lo que me importa es ella y que los chicos también, después el resto. ¿Y cómo la ves? Feliz. A ella la veo, sí, la veo feliz, la veo muy segura, siempre fui muy segura. Ella sí, muy feliz. Muy feliz. Como padre, ¿sufrís un poco también la situación, verla a tu hija? Mira, casualmente eso a las dos, porque justo pasó eso a las dos y, sí, ella está muy bien. Las dos están muy bien, son chicas muy seguras, ¿me entendés? Siempre fueron muy seguras, así que bueno, están cómodas y no tienen ningún problema. Primera parte, hay una segunda parte. Sí, un Andrés Nara muy reflexivo, Ro. Sí, me encanta. Yo creo que Andrés siempre fue así y me gusta escucharlo así y digo, qué bueno que este hombre puede tener esta oportunidad, que entiendo que su hija se la dio, dijo entre las cosas, que dijo que fueron montones, con Mauro nunca nos llevamos, con esto queda claro que el distanciamiento que él estuvo, que nosotros periodísticamente lo hemos especulado un millón y medio de veces. Interpretando miles de cosas. Miles de cosas que hemos interpretado a lo largo de esta gran novela, de esta gran historia que tiene que ver con los Nara. Él deja en claro en este momento, escuchándolo, que efectivamente lo que realmente terminó fracturando esa relación que él había tenido en algún momento tan hermosa con su hija, fue nada más y nada menos que la aparición de Mauro Icardi en su vida, porque él tomó partido, tomó una postura que en ese momento a Wanda no le gustó. Sin embargo, hoy, porque los padres siempre son padres. Sobre todo a Mauro no le habrá gustado. Claro, bueno, sí, pero Wanda fue la que eligió también, porque vos podés elegir que tu padre igual conozca a tu nieto, más allá de lo que tu marido piense. Sin embargo, hoy le están dando esta oportunidad y me parece buenísimo que Wanda haya gustado. Tampoco le gustaban mucho a Wanda y a Zaira. Andrés Nara habla de Icardi, de Mauro y de Elegante, de los tres yernos, y haciendo bien la diferencia cual quiere y cual no quiere. Y vos como padre, que cuando suena una canción, me imagino, no sé por la realidad, suena elegante. ¿Por qué opinás de eso? No es mi fuerte los temas de él, te voy a ser sincero, pero sí él. Me gusta él. Me encanta ese tipo de personalidad. Esa personalidad del flaco que es directo, es sencillo y me gusta eso. ¿Viste? El caretaje, imagínate que en esto ya estamos cansados. Y siempre está igual. Él no cambia nada, le preguntan y siempre se mantiene esa línea. Y eso a mí, en mi faz personal de vida, me va. Seguramente nos llevábamos recontra bien porque yo soy más así, claro, que el otro tipo de gente. ¿Cómo sería el otro tipo de gente? Claro, no, viste que son medio estirados, qué sé yo, caretaje. No me va el caretaje. Y en esto es mucho, mucho de eso. Y me gusta más sencillo, más directo, viste. No me va el caretaje. Pero el futbolista, con Maxi sí tenemos. Con Maxi sí, con Maxi sí. Pero Maxi es humilde, más allá de que es un gentleman, es un tipo, un ejecutivo francés. Pero igualmente es muy humilde y eso es lo que se destaca del resto. O sea que, pará, si te leo en teléneas me estás diciendo que Mauro no te parece un tipo humilde. Nunca nos llevamos muy bien con Mauro. Es raro lo que hacían en redes sociales. Yo cuando veía que subía, sacaba la foda. Sí, no tiene mucho sentido, sinceramente no. Pero bueno, no puedo hablar mucho de él porque realmente mucho no lo conozco. No, no, no tengo ni vínculo y la verdad que no lo conozco en su faz personal porque lo que lo conocí, no, no, no fuimos a nada. En cambio con Maxi sí, éramos muy compinche, muy compinche y es un tipazo. Es un amaco. ¿Cómo es que le decía él a Maxi? No le dice Gastón. Gastón le dice a Maxi. Gracias. Oye, Maximiliano Gastón López. Pero le dice Gastón. Nunca dejó de decir lo mismo. Este hombre, digo, más allá de mil cosas que le podemos criticar, la exposición, con si a las hijas les gusta o no el nivel de mediatez que ha tenido a lo largo de la historia, es que siempre ha sido coherente. Él siempre evacuó a Maxi López. Siempre. A pesar de que eso le costara la relación con su hija. Y lo sigue diciendo. O sea, creo que está buenísimo. Porque Wanda ha podido barajar y dar de vuelta, ¿viste? En su vida. Y por eso el acercamiento a su padre. Y por eso también el acercamiento a Maxi López, que incluso hicieron videollamada durante la Navidad. Ya vamos a repasar todo.